Desde la Feria y Posición de Santa Cruz de la Sierra, nosotros en una transmisión al vivo para toda la región agropecuaria para el Cono Sur, queremos presentarle a Don Mario Anglaril de la cabaña El Trébol, que hoy se lleva el premio, el trofeo, compra de FIP del animal más pesado de esta FECPOCRUZ 2024. Don Mario, realmente un gran trabajo, todo el mundo muy asombrado, contentos por la calidad de sus ejemplares. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, un gusto saludarte, un gusto saludar a tu público mediante tu programa. Aquí estamos con Pradesche en la feria, una feria más. Él es un toro excepcionalmente bueno. Él ya fue dos veces gran campeón de raza en San Ignacio y aquí en la Feria Agropecruz. Él es hijo de una vaca que se llama Agra, que es una de nuestras mejores vacas, la cual es hija de Mulata Soñada. Mulata Soñada nos ha producido ya muchos animales de excelente calidad, entre ellas una FEDELI, que fue récord de precio boliviano hasta hoy día en remates en Bolivia. Y bueno, ahora su hermana de Delhi, Agra, produjo a Pradesh, el cual en esta feria ha sido el toro más pesado, pese a que no es el mayor, digamos, ¿no? Es un toro muy joven, que tiene mucho peso, tiene una musculatura muy bien definida, muy equilibrado, con gosatura fuerte y no está resentido para nada, pese a su gran peso que tiene, no está resentido para nada. O sea, camina muy bien, tiene excelentes aplomos y es un toro espectacularmente bueno. Bueno, la conformatura realmente es espectacular. Para todos los amigos, recordémosle un poco el peso que tiene y le da de Pradesh. Ahorita Pradesh tiene más de 1180 kilos, si no me equivoco, ahorita la memoria me falla. Bueno, y tiene 28 meses, ¿no? Es un toro espectacular. Ya terminando la feria ahora, él tiene que irse a central de colecta de semen para empezar a proveerse a los interesados, ¿no? Mario, recordémosle un poquito a toda la gente, sobre todo para los que están afuera, para la gente que nos está viendo, por favor, en Paraguay, en Brasil, que nosotros conocemos de la familia aquí en Bolivia, pero para toda la gente que nos ve en el Cono Sur, contémosle un poquito sobre la traición de la cabaña El Trébol. Bueno, cabaña El Trébol la formó mi familia ya hace casi 30 años, ¿no? Tenemos 24 años haciendo remates y, bueno, ya hemos logrado alguna vez ser el mejor expositor de la feria y el mejor expositor del ranking nacional, ¿no? Este, un año. Somos criadores de Nelor y de Cindy, ¿no? Nelor, Nelor, Mocho y Cindy, y principalmente buscamos un Nelor productivo, como pueden verlo aquí ustedes a Pradesh. Este, producimos animales con excelentes características genéticas y también de muy buenos números, ¿no? Hoy tenemos visitas, sabemos que hay 12 Neloristas de Paraguay que nos están visitando, tenemos gente de Brasil, tenemos gente que ha llegado a diferentes rincones, de vecinos, en realidad, de Bolivia, de Santa Cruz, de la Sierra, en busca de mejorar su genética, porque aquí se vive una pasión muy fuerte de parte de los Neloristas. La invitación, de repente, para toda la gente que nos está viendo en otros países, en otros lugares, para que se acerquen también a Santa Cruz primero, a Soceú, y definitivamente a la cabaña El Trébol, para poder disfrutar también del trabajo que vienen haciendo ustedes por muchos años. Así es, me gustaría invitarlos, que nos acompañen, si no es en esta feria, en las próximas ferias, tenemos varias ferias en Santa Cruz. Santa Cruz ya se ha convertido en un referente internacional de la raza Nelor. Venimos con un mejoramiento espectacular, todos los visitantes que nos acompañan año a año nos lo han comentado. Este año tenemos de varios países, desde Panamá, México, Guatemala, Colombia, Paraguay, Brasil, visitantes, y son todos ganaderos muy exitosos en sus países. Vienen en busca de semen, embriones, y siempre lo importante es poder compartir y difundir todo el trabajo de la genética que se hace. Así es, gran parte de nuestro trabajo es ese, el poder difundir la genética y que sea aprovechada por todos. Felicidades, don Mario, a usted, a toda la familia, definitivamente la cabaña del trébol marca un antes y un después con esta clase de ejemplares que muy jóvenes nos están dando grandes satisfacciones. El saludo para todos los neloristas que nos están viendo a lo largo y ancho de nuestro cono sur. Bueno, un saludo caluroso, afectuoso a todos los creadores de raza Nelor. Espero que nos acompañen en la próxima feria acá, los que no han podido venir a esta feria, y bueno, ya nos estamos viendo en las distintas oportunidades que nos encontramos. Gracias, querido Mario. Señores, el propietario de la cabaña del trébol, el propietario de este fantástico ejemplar, Pradesh FIP. Disfruten ustedes estas imágenes porque esta es la genética y el trabajo de los neloristas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.